Pero entonces ejerce lo que tengas que ejercer para que... Si tú sabes que no están los votos para una acusación constitucional, ¿tú crees que la oposición soportaría a Gabriel Boric en la presidencia si tuviera los votos? Si no lo soporta nadie. El 70% de los chilenos no soportan a Gabriel Boric. Por favor, ¿de qué estamos hablando?